Bien, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la ciudad de Galvez y la región. Aquí estamos en directo con Cablenet, aquí en el estadio Andrés Ciappunozioni, del SESI Basketball Club, que esta noche se vuelve a reinaugurar. Se puso en valor el estadio Andrés Ciappunozioni a partir de una inauguración que se llevó a cabo hace algunos minutos nada más aquí en este estadio de la ciudad de Galvez. Estuvieron presentes en la inauguración, por supuesto, la comisión directiva del SESI Basketball Club, el director de la Escuela de Básquet de la Institución. Estuvieron presentes también el presidente de la Federación del Oeste, Daniel Llanoglio, y el presidente de la Federación de Básquet de la provincia, Ricardo Monti, conjuntamente con las autoridades aquí de la ciudad de Galvez, el secretario de Gobierno, el senador Leonardo Diana, también el ministro Danilo Capitani. Y por supuesto, la comisión directiva del Club SESI. Bien, y aquí en minutos nada más se va a desarrollar un encuentro deportivo, un partido amistoso que van a apurar el seleccionado del Oeste Santa Fecino, que tiene algunos integrantes aquí de la ciudad de Galvez, y el equipo del SESI Basketball Club. Bárbara Messina nos está acompañando también en esta transmisión de Cable Net aquí, en este renovado estadio, muy lindo, muy bonito ha quedado, ¿verdad? Bueno, Jorge, buenas noches. Sí, la verdad que sí, un estadio totalmente nuevo y hoy repleto de gente, ¿no? Se vive una fiesta en este Club SESI, en este estadio, que bueno, sabemos del trabajo, del esfuerzo que han hecho todo este tiempo para lograr hoy poder tenerlo de esta manera, y bueno, qué mejor manera de inaugurarlo que con un partido de básquet, ¿no? Y con la presencia del Chapo Nozioni. Por supuesto que sí, por supuesto. La puesta en valor de este estadio ha sido posible, no solamente al Chapo Nozioni, que firmó una especie de convenio oportunamente con la empresa Tecnopiso, que estuvo representada aquí en el acto esta noche por el señor Guillermo Matzenbacher, que hizo uso de la palabra también y relató cómo fue este convenio que posibilitó al SESI Basketball Club llevar adelante la renovación del piso del estadio y, por supuesto, además de todo lo que es el arreglo de techos, de paredes, etcétera, etcétera. También han hecho aportes el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación en el programa Clubes en Obra y, por supuesto, los aportes de la institución y el convenio, como mencionábamos anteriormente, entre la empresa Tecnopiso y Andrés Nozioni. Bien, en estos momentos están haciendo precalentamiento, tanto el equipo de SESI, que lo va a tener al Toro Paladino, lo pueden observar allí, y al Chapo Andrés Nozioni, como refuerzo del equipo de Primera División. Y vemos a Fabián Riggi, que está como técnico junto al hermano del Chapo Nozioni, estamos hablando de uno de los basquetbolistas que ha dado la ciudad de Galvez, el hermano del Chapo Nozioni, que está también, Pablo Nozioni, que está también participando de este encuentro, aquí que va a comenzar en minutos nada más. Decías que hay mucha gente, mucha familia con el termo, los chicos, lo que acostumbra a reunir el Club SESI cada vez que tiene algún encuentro deportivo por la Asociación del Oeste, ¿no? Sí, la verdad que sí, es esa la esencia, y además, bueno, hoy con este toque especial, que lo tiene al Chapo Nozioni, como decíamos, y la reinauguración del estadio, poder volver a la cancha, sabemos que también esto llevó que tuvieran que jugar mucho tiempo de visitante, tanto, bueno, en Santa Paula, también entrenar en Centenario, y hoy poder volver a ver al equipo en su casa, en su cancha, por eso es que seguramente la gente también lo esperaba, y así lo demuestra con la gran cantidad de gente que se ha acercado hoy para disfrutar no solo del acto, sino también de este partido amistoso que vamos a ver, pero bueno, comienza nuevamente el básquet de esta manera oficial en el estadio Andrés Chapo Nozioni. Muy, muy ruidosa la barra del Club SESI, ¿no? Están allí los trapos, como se los llama, ¿no? Bueno, recordando a Beto Faceta, recordando también algunas figuras, con una fecha, 4 del 10 del 2016, cuando seguramente SESI habrá logrado algún partido en especial, ¿no? Sí, un clásico, un clásico de Santa Paula, que bueno, queda obviamente en el recuerdo de todos los hinchas. Bueno, también otra bandera que recuerda Nene Faceta, siempre te recordaremos, dice Los Encerros. Y también estamos observando un nuevo tablero, ¿no? Un nuevo tablero electrónico, realmente muy... Un tablero que se había usado ya oportunamente, pero que está totalmente reacondicionado. Sí, exacto, le hicieron, digamos, todos los acondicionamientos técnicos, ¿no? Un service, por decirlo de alguna manera, para que, bueno, cuenten, digamos, con la mejor calidad, la mejor condición también para lo que va a ser ya el torneo de la Agos, que bueno, ha comenzado y más, pero de local y, bueno, pudiendo usar cada una de las instalaciones del estadio. Bien, y vale la pena recordar que anoche, aquí en este... en el Salón Blanco, donde se realiza oportunamente el Precosquín, el Chapu llevó a cabo un ciclo de charlas que él lleva adelante en distintos lugares del país, liderazgo, motivación y trabajo en equipo, donde han participado más de 120 personas que han concurrido de distintas empresas de aquí de la ciudad de Galvez y también de ciudades vecinas y también de la capital de la provincia y de la ciudad de Rosario. Empresas que se han llevado, por supuesto, el mensaje de Andrés Nocioni, todos se han llevado también su diploma por haber participado de esta charla y también después han disfrutado de una cena que, bueno, estaba incluida dentro del costo, por supuesto, de la charla que realizó el Chapu anoche aquí, con mucho, pero mucho público. Es otra de las novedades que se han registrado en las últimas horas aquí en el Estadio de Cés. Bien, estamos viendo cómo entran en calor allí el plantel de Cés y en este caso, también por el otro lado este combinado del Oeste Santa Fecino. Si te parece, repasamos cómo se conforman cada uno de los planteles para que, bueno, vayan conociendo quiénes van a estar jugando en la noche de hoy. Con la camiseta amarilla de Cés y el número 4 será Mateo Cés y el 5, Alejandro Espigare, Atilio Sosa, el número 6, Franco Huérez, el 7, el 8, Luciano Pozo, Facundo Rojas, el número 9, Eliane Espínola, el número 10, Román Chiapero, el número 11, Bruno Ceci, el número 12, hasta ahora, bueno, todos jugadores que sabemos ver con la camiseta de Ceci durante el torneo. El número 13, el jugador allí, Andrés Chapu Nocioni, uno de los refuerzos que tiene hoy el plantel para este amistoso. El número 14, Ramiro Barrera y el número 15, Emiliano Juárez y también, como decías, va a estar integrando el plantel Leandro el Toro Paladino, que lo veíamos justamente ya con la camiseta de Ceci. Además, tres juveniles, dos juveniles, perdón, Joaquín Capitanelli y Tiago Costa Grande y dos invitados, Tobías Campana y Nicolás Marconeto, el equipo que va a dirigir hoy también Javier Martín Ceci. Perfecto, y nos vamos a conocer quiénes son los que van a integrar la selección, este combinado del oeste santafesino, que va a jugar esta noche, que va a ser dirigido por el señor Fabián Riggi, que integran estos dos jugadores. El número 4, Jonathan Basualdo, del Club Atlético San Jorge, el 5, Gaspar Cumno, de Juventud Unida, de Cañada Rosquín, el 6, Lázaro Tonato, de Trevolense, el 7, Maxi Corino, de Americano, de Carlos Pellegrini, de Trevolense, el número 8, Esteban Celotti, el 9 también, de Trevolense, Gonzalo Toranzo, el 10, Alejo Giovannini, de nuestra ciudad, del Centenario Basketball Club, Mincer Felipe, el número 11, del Club Atlético Santa Paula, Rodríguez Pablo, de San Martín, de Carlos Pellegrini, con el número 12, con la número 13, Rafael Scaglia, de Sastre, el número 14, Federico Anderesken, de María Juana, el número 15, Andrés Régola, de Brown, de San Vicente, el director técnico, decíamos, Fabián Riggi, ayudante técnico, Pablo Nocioni, y allí, bueno, el plantel, entonces, de este combinado. Bueno, van a ser árbitros, jueces de este partido, los señores Marcelo Varela y Fidel Sotocorno. ¿Y el comisionado es? Y el comisionado técnico, Miguel Ángel Abrate, así que ya también lo vemos allí en la mesa de control, los dos árbitros preparados para el inicio del partido, y bueno, ya están con las últimas indicaciones, cada uno de los planteles, antes del salto inicial. Bien, vamos a ver en qué estado está el Chapo, seguramente, está físicamente, se lo observa prácticamente igual, no tiene mucha diferencia de físico como cuando jugaba. Sí, el toro paladino, que está un poquito más excedido de peso. Ahí se ve alguna diferencia, ¿no?, de los años, ¿no?, al pasar de los años, pero no, el Chapo realmente lo vemos como si lo estuviésemos viendo hace años atrás en alguno de esos grandes equipos en los que ha jugado. Hoy, vistiendo la camiseta amarilla, bueno, qué honor para toda la gente de Ceci, que, bueno, puede vivir este momento, ¿no? Claro, y fíjate que Javier Ceci está como director técnico, y ambos jugaban, y se iniciaron juntos prácticamente en la carrera deportiva cuando eran muy chicos aquí en el club, ¿no? Y Javier está dirigiéndolos en este momento. Bueno, lo decía Javier en las palabras, en el acto, me gustaría volver a jugar, pero no puedo, bueno, lo hace desde este lugar, ¿no? Está siempre presente en el básquet de Ceci, hoy desde la dirección técnica del equipo. A ver, tenemos los cinco del equipo del combinado, el número cuatro, está en la cancha, Basualdo, el número de once, a ver si podemos alcanzar, el número cuatro, el once, el nueve también. El nueve, Taranzo, el diez, Alejo Giovanini, y nos falta uno, el número catorce, que es Ander Ejen Federico, esos son los cinco del combinado del oeste. Perfecto, y Ceci va a salir con el Chapo. El Chapo, el trece. Sí, Andrés, el Chapo Nozioni, lo vemos también al número cinco, a ver, el número cinco, pero es Pozo, es Luciano Pozo, Mateo Ceci, el número cuatro, Sosa, el número seis, y el catorce, y el catorce, ajá, Espigares, Alejandro Espigares. El catorce, Espigares, lo tenemos allí, a ver. Sí, ahí está. Perfecto, bueno. Va a comenzar el partido, están los árbitros en el círculo central, aquí en el estadio Andrés Chapo Nozioni, que vuelve, que él vuelve a sus mejores noches, noches de grandes partidos, de grandes encuentros, de grandes clásicos, seguramente, con Centenario, con Santa Paula. Ahora, se están saludando los integrantes de cada uno de los equipos, lo veo al número cinco del equipo de Ceci, a ver si lo tenemos al cinco, chequeámelo, por favor, porque... Sí, el cinco es Pozo, Luciano Pozo. Luciano Pozo, perfecto. Bueno, allí están... Se han cambiado las camisetas. Sí. Se han cambiado, bueno. Ahí estamos, el trece para el Chapo, el número catorce para Espigares, el número cinco, Luciano Pozo, Mateo Ceci es el número cuatro, y el número seis, Atilio Sosa. Va a comenzar el partido, a partido amistoso, que usted está viviendo a través de las... de las pantallas de CableNet, en esta noche... en esta noche de sábado. Ahí está la americana arriba, primera pelota para el equipo del oeste, Santa Fecino. Se va acercando ahí, en el trapecio, el número catorce. Número catorce. Anderegen, que abrió el marcador, está arriba el combinado del oeste, dos a cero. Allí se va a levantar, con el número cinco. El número cinco. Pasa. Pozo, empata el partido, recupera la pelota al equipo de Ceci, larga para Espigares. Se intercepta en el camino. El número once, se va con bandeja, y anota un nuevo tanto, cuatro por dos. Es el resultado del partido, se están jugando los primeros minutos, aquí en el estadio, Andrés Chapunosión. Y la primera pelota que toca el Chapu, la está solicitando allí fuera, de los seis... setenta y cinco. Ahí está. Nuevamente Espigares, lanzó de tres, triple. Triple. Triple para Alejandro Espigares. Pasó al frente, del equipo local. Va a la carga ahora, el número diez, del conjunto, del combinado, del oeste, ahora para Pozo, que convierte, un nuevo doble, mucha velocidad, en los... mucho contraataque, no hay muchas marcas. No, realmente, es un partido amistoso, como lo decíamos, un ritmo también, muy tranquilo de juego, pero bueno, van convirtiendo de uno y del otro lado, de manera, hasta el momento, pareja, ¿no? Por más de que sea despegado, por muy poquito, el equipo de Ceci. Ahí la tiene el Chapo ahora, va a tirar para tres, amagó, se le entrega a Espigares, ahora sí, tiró de tres, la pelota que rebota en el tablero, la recupera, el número cuatro, Mateo Ceci, la dejó, para el seis, Sosa. Ahora sí, el número cuatro, Mateo Ceci, anota un... el número seis, perdón, Atilio Sosa, anota, un nuevo doble, para el equipo local, que está ganando nueve por cuatro, se juegan dos minutos cincuenta del primer tiempo, cruza la mitad de la cancha, Alejandro Espigares, observa la posición de Andrés Nocioni, lo dejó para Atilio Sosa, ahora para Espigares, tiró para tres, triple, triple, el segundo triple de Espigares, que bueno, volvió con todo, a vestir la camiseta del amarillo, segundo triple consecutivo. Se quedó corto, el hombre del combinado, el número catorce, Anderegen, ahora sí, una corrida violenta, de Pozo, anotó otro doble, por diez puntos, que está ganando el equipo amarillo, ahora hay un lanzamiento de tres, pegó en el tablero, y el número cuatro, Basualdo, hombre del Atlético, San Jorge, descuenta el marcador, la pide el Chapu, allí se da vuelta, con la marca, ahora sí, una bandeja, del número seis, que no tuvo, no tuvo la posibilidad de encestar, recupera la pelota, el equipo del oeste santafesino, con mano izquierda, la dejó para el nueve, la sacó fuera, de los seis setenta y cinco, y hay un nuevo doble, para el conjunto del oeste, el número diez, Alejo Giovannini, estamos con Cabrenet, siguiendo, esta inauguración, reinauguración, del estadio Andrés Chapu Nozioni, aquí, en la ciudad de Galvez, un tiro cortito, el Chapu, ¿cuánto lleva? ¿cuatro ya? Los primeros dos puntos, el Chapu, los primeros dos, bien, bárbaro, recupera la pelota, Ceci, la lleva Spigare, para el Chapu, de tres, quedó corto, la recupera, el número seis, lamentablemente, Atilio Sosa, la pelota se perdió, por el final, hay un cambio, ingresa Révola, el número quince, que es el jugador de Brown, de San Vicente, y uno más, a ver, tengo allí, el diez, o el ocho, a ver, el ocho, exactamente, son dos cambios, el número ocho del equipo, Celotti, y el número quince, Andrés Révola, están en la cancha, la pelota, la tiene el combinado, de Ceci, con el Chapu Nocioni, como en sus mejores épocas, con Tablero, tiró, doble, dos puntos más, para el Chapulín, sí, ahora sí, convierte de bandeja, el jugador, el Chapu Nocioni, está intentando desde tres, pero todavía no ha podido, meterla desde allí, hasta ahora, todos dobles, un tiro de larga distancia, de, uno de los, jugadores del equipo, visitante, del combinado visitante, Andrés Révola, que remató, y la pelota no, no pudo ingresar en el, en la red, ahora sí, otro remate, estaba solito, el número cinco, Spigare, Spigare, perdón, hay otro remate, un triple, ahora sí, del número ocho, que ingresó, hace, algunos segundos, Celotti, descuenta, y hay cambios, hay tres cambios, en Ceci, ingresa el número 15, allí lo vemos, jugador, de Ceci, que es Emiliano Juárez, ingresó también, Chiapero, Román Chiapero, el número 11, y, Franco Bueris, el número 7, se sentó el Chapu, un rato, ¿no? Ahora descansar, lo mira desde afuera, bien, está el resultado, 18 a 13, para el equipo local, no pudo, concretar, el número 4, Mateo Ceci, hay otro tiro de tres, la pelota que rebotó en el aro, la recupera, el número 4, Mateo Ceci, ahí tira, cortito, la pelota pegó en el aro, había, había ejecutado, un tiro de dos, el número 15, Emiliano Juárez, ahora, hay otro cambio, el número 12, se sienta, el número 4, exacto, se sienta Basualdo, y el que ingresa es Rodríguez, Pablo Rodríguez, el número 12, ya lo veamos en cancha, el marcador, está favorable a Ceci, 18 a 13, faltan 3, 3 minutos 50, para terminar, este primer cuarto, ahí está, maniobrando, el equipo local, tratando de, buscar, el camino, para llegar, al aro, no, la pelota pega, en, uno de los jugadores, el número 5, del equipo visitante, Gaspar Cuño, o Cucno, se detuvo el partido, hay un reclamo, del reloj, aparentemente, hay un inconveniente, en el reloj, está reclamando, ahí, ahí está, era el reloj, del tablero, del, perdón, del aro, ahí estaba, la pelota que, queda en las manos, de Ceci, el remate, del número 4, pega en el aro, la recupera, nuevamente, el equipo amarillo, otro tiro, de larga distancia, recuperó la pelota, el equipo, del combinado, del oeste, Santa Fecino, que busca, achicar diferencias, el número 15, con bandeja, ingresó, y anotó, Andrés Révola, dos tantos más, 18 a 15, está el marcador, se prepara, el toro paladino, para ingresar, con el número 8, ahora, viene un tiro de 3, la pelota que, pega, en el aro, y la recuperó, el equipo visitante, ahora, hubo ahí, una jugada, bueno, ahí, ingresa paladino, sí, ahí la vemos, el toro paladino, con la número 8, el que se sienta ahora, es, Luciano Pozo, número 5, de Ceci, perfecto, hay falta personal, la va a ejecutar, el 15, Révola, cometió, la falta, el número 15, Emiliano Juárez, de Ceci, son dos tiros, dos minutos, 37, para que, termine, el primer cuarto, dos minutos, falló el primero, hay otra posibilidad, para el conjunto, del oeste, Révola, ahora sí, anotó un punto más, 18, por 16, dos minutos, 33 segundos, Juárez, paladino, allí, está maniobrando, por el sector derecho, el número 11, del equipo local, Román Chaperos, dejó para el Toro Paladino, la pelota, Amaga, le hace, alguna seña a Juárez, pegó la pelota, en el número 7, Franco Boeris, se perdió, por la línea final, repone el conjunto, del oeste, santafesino, que está cayendo, por un doble, cuando nos estamos acercando, a los, dos minutos finales, del partido. Sí, bueno, había sacado una buena diferencia, Ceci, en el, en los primeros minutos, del partido, ahora, por ejemplo, empata el partido, el número 8, el jugador Celotti, se ponen 18 iguales. Bien, está igualado, Amaga, el número 11, Chaperos, tiró de 3, no pudo convertirse, quedó sin gol, el equipo de Ceci, prácticamente, desde los últimos minutos, están 18 iguales, viene el aliento, de la tribuna, viene un remate para 3, quedó largo, quedó largo, ahora sí, a la carga, el conjunto local, Mateo Ceci, el remate, del número 7, Franco Boeris, un triple, 21 por 18, 21 por 18, 21 por 18, el resultado, cuando, erró, increíblemente, el número 5, del combinado, del oeste, santofesino, erró, una bandeja, prácticamente, imposible de errar, ahora, Emiliano Juárez, convierte, dos tantos más, 20 por, 22 por 18, indica el tablero, quedan 42 segundos, estamos, prácticamente, sobre el filo, de los primeros, 10 minutos de juego, el número 15, Rébola, ingresó, la pelota que no, la recupera Paladino, le costó, le costó dominarla, sí, sí, en dos tiempos, la agarró, pero se quedó con la pelota, el toro, Emiliano Juárez, consumiendo, los últimos segundos, el toro Paladino, que amagó para Juárez, amaga también, penetró debajo del aro, otro doble más, 24 por 18, el marcador favorable, para el equipo de Ceci, ahora viene un tiro de 3, de Rébola, el número 15, Andrés Rébola, cuando, finaliza, el primer cuarto, con este resultado. Final, sí, de los primeros 10 minutos, 24 para el equipo de Ceci, 21, es el parcial, para el equipo, este, combinado, del Oeste Santa Fecino, bueno, han finalizado de esta manera, los primeros 10 minutos, decíamos, sacó una buena ventaja, el equipo de Ceci, en la primera parte, de este parcial, después, el Oeste se le acercó, empató el partido, en realidad, y ahora, bueno, termina, por solamente, tres puntos arriba, el equipo de Ceci, para comenzar ya, el segundo parcial, con, bueno, veremos si vuelve a ingresar el Chapu, ya en este segundo, en este segundo cuarto. Lo vi por ahí, ya que se incorporó, estaba sentado, estuvo sentado un rato, pero me parece, que ya tiene, tiene ganas de ingresar, en el segundo cuarto. Seguramente, seguramente, algunos minutos más, nos va a regalar, ¿no? En esta noche. Bueno, estamos con la cámara, de nuestro gran amigo, Lázaro Pieri, aquí, instalados, en el estadio, Andrés Chapu, Nozioni, que dicho sea de paso, frente a nuestro puesto de trabajo, hay un enorme, enorme cartel, que lo tiene al Chapu, allí, gritando aquellos, aquellos, dobles y triples inolvidables, en torneos internacionales, ¿no? Exactamente, ya, en lo más alto, de este estadio, ya en realidad, un cartel que estaba ubicado, pero bueno, ahora está, como decíamos, en el medio del estadio, y bueno, haciendo alusión, justamente, al nombre que lleva ya, esta cancha de Ceci, Andrés Chapu Nozioni, que ya lo vemos, dentro de la cancha, está por comenzar, ya este segundo parcial, y está ya el Chapu Nozioni, para jugar, el Toro Paradino, también sigue en cancha, lo vemos a Franco Güeris, Román Chiapero, y el que ingresó, es el número nueve, Rojas, Facundo Rojas, de Ceci, los cinco que ingresaron, para el amarillo. Bien, hay un remate para tres, del número once, Chiapero, no pudo ingresar, estamos jugando los segundos, el segundo cuarto, de este partido, pelota, debajo del tablero, que la tiene dominada, el número trece, del combinado, pero fue, últimamente, el siete, Maxi Corino, del club americano, que anotó un doble, están, 24 a 23, el Chapu, está en la cancha, junto con el Toro, tiró para tres, Paladino, la pelota rebotó, en el aro, la recuperó rápidamente, el conjunto, del combinado, del oeste, un rebote para el Chapu, anótelo, ahora viene un contraataque, rapidísimo, del número nueve, Facundo Rojas, 24 por 23, 25, perdón, 26 por 23, 26 por 23, el resultado, ahora, se levantó, el número catorce, del combinado, del oeste, vuelve a tirar para tres, el número catorce, recupera, la pelota, el Chapu, cruza la mitad de la cancha, picando la pelota, con mano derecha, lo tiene cerquita, allí al, al número siete, Boeris, perdió la pelota, Andrés Nozioni, y, el número cuatro, del equipo visitante, Jonathan Basualdo, marcó un doble, y le anotaron un punto extra, ¿no? Sí, exactamente, la falta que le cometía el once, Román Chaperi, y por eso, un lanzamiento extra para Basualdo. Estamos, disfrutando la fiesta, otro de los detalles, ¿no? Hay tribunas prácticamente, en los tres, laterales, en las dos cabeceras, y el lateral donde, habitualmente estaba la, el palco donde se relataban los partidos, aquí arriba. Claro, bueno, eso ya fue, fue quitado para la renovación del estadio, y bueno, ahora es todo tribuna, ¿no? En la, en las tres, en los tres sectores del estadio. Tendrá que revisar la gente de Ceci, en qué lugar se acomodará prensa, ¿no? Un lugarcito nos tienen que dar, ¿no es cierto? Bueno, el marcador favorece, no, están igualados, 28 iguales, 28 iguales, en estos momentos, el número, cuatro, que dominó la americana, está allí, ahora, disputando la pelota, con el toro paladino, se dio vuelta, y marcó, el número 14, Andrégen, Federico Andrégen, matró, y está al frente el equipo del combinado, creo que es la primera vez, me parece. Sí, sí, la primera vez que logra estar arriba en el marcador, se sentó ahora el toro paladino, él está en su lugar, el número 10 de Ceci, Elías Espínola. Remató el Chapo de tres, pasó muy cerca del aro la pelota, bueno, están 30 por 28, al frente el combinado, ahora, la pelota, la, recuperó allí, el número 14, el cuatro, remató para tres, Jonathan Basualdo, exactamente, anotó, tres puntos más, para el equipo del combinado, que está, acompañando, al Club Ceci, en esta, reinauguración del estadio, cuando el Chapo, marcó un triple, nuevo triple en el Chapo, recuperó la pelota, el número 11, Chapero, fue hasta abajo del aro, y anotó, dos puntos más, para el conjunto local, cuando faltan seis minutos, 39, para terminar el segundo cuarto, hay otro doble, para el conjunto visitante, el número, siete, en este caso, Corino, Máximo, Corino, anotó un nuevo, dos puntos más, para la visita, nuevamente, tiene la pelota, Andrés Nocioni, Amaga, volvió, remató, y tiró, y doble, 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 doble del Chapo, que vuelve a anotar, ¿cuántos, cuántos llevan? Eso le iba a decir, 11 puntos, suma el Chapo, 100, y es el máximo anotador, hasta ahora. Perfecto, ahí va el número 6, ingresó a toda velocidad, perdió la pelota, recupera el número 10, del conjunto de Ceci, Alejo Giovannini, la dejaron allí para 3, remató, uy, la pelota pega cerquita, casi ingresa, quedó boqueando allí, en el aro, que da espaldas a la calle, a la calle Pedro Ceci, hay otro remate, de un integrante, de uno de los integrantes, el 14, del equipo Andergen, del equipo visitante, recuperó la pelota Nocioni, la dejó, en manos, de su número 11, Chapero, remató el Chapo para 3, no la pudo recuperar Chapero, se viene el contragolpe, 35 iguales, está el partido, en estos, en estos precisos momentos, ahí va otro remate para 3, impecable, el número 13, Rafael Scaglia, anotó 3 puntos más, 38 por 35, arriba la visita, regresó a la cancha, el número 5, Gaspar Cuño, mientras tanto, lo tenemos al Chapo, todavía, dentro del rectángulo, allí está, el número 9, Facundo Rojas, que ingresó, el Chapo, que pide la pelota, ahí está, debajo del aro, tiró para 2 dobles, y le cometieron una falta, ¿no? Sí, exactamente, suma 2 puntos más, el Chapo, no Sioni, y va a tener un lanzamiento extra, justamente por la falta. Me trae a la memoria, aquellos años, cuando Ceci jugaba en la Liga Nacional B, y el Chapo, era chiquitito, un pibe, ¿no? Y en ese aro, precisamente, lo veíamos practicar insistentemente, tirar y tirar y tirar, como tiró ahora, ahora erró, bueno, pero bueno, después, ya su vida tomó otro rumbo, se fue a jugar a Santo Tomé, después a Racing, Olimpia de Venado Tuerto, hasta llegar, por supuesto, a lo más grande del básquetbol, que es la NBA. ¿Hay un minuto? No, ¿hay cambios? ¿Cuántos? Hay cambios en Ceci, ingresa Mateo Ceci, nuevamente, ingresa también el número 12, Ramiro Barrera, y está también en cancha, el número 5, Luciano Pozo. Aquí en mi planilla, tengo todos los números cambiados, ¿no? Ramiro Barrera, es el 14, o el 12. Claro, el 12, es Barrera, el número 12 es Barrera, el 5, es Pozo. Pozo y Barrera, ahí estamos, con la pelota, Mateo Ceci, Pozo, que la quiere entregar, para Barrera, pero, no, para el 12. El 12 es Barrera, sí. Barrera, el 12, no pudo conseguir la americana, hoy un, reposición de pelota desde el lateral, para, el conjunto, de, de nuestra ciudad. Recuperó la pelota, el equipo visitante, pega, en el, número 9, Facundo Rojas, va a reponer, desde un costado, el conjunto visitante, se ha silenciado un poco el público, ahora. Sí, ahora sí, ahora sí, no se escucha tanto como, como al principio, bueno, disfrutan del partido, ¿no? Quizás, o están comiéndose, algún hamburguesa, algún choripán, es la hora, es la hora, es la hora, es la hora de la comida, choripanes, empanadas, y algunas otras, exquisiteces. Eso, sabemos lo rica que es la comida, de acá de Ceci, así que, entendemos si en este momento, están comiendo. Algunos tomando, otros con mates, por ejemplo, bueno, pero, nosotros disfrutando, de la vuelta, del Chapo Nozioni, al lugar que lo, que lo vio nacer, deportivamente, ¿no? 37 para el local, 42 para la visita, hay un remate de 3, del número 4, Mateo Ceci, que prácticamente, puso ahí cerquita, para que no se escape, la visita. Ahora sí, comienzan a agitar palmas, viene cargando, el número 12, Pablo Rodríguez. Y hay un cambio, el Ceci, ingresa Sosa, Atilio Sosa, y el que se sienta, es Franco Boeris. Cruzó la mitad, de la cancha, con la americana, Mateo Ceci, la dejó para, Barrera, el número 12, ahora hay un tiro de 3, la pelota, pegó en el aro, la recupera rápidamente, y cruzó la mitad, de la cancha, el conjunto visitante, dejó la pelota, para Révola, Révola, se la sirvió, a Giovannini, Giovannini, la dejó para el número 5, viene ingresando, una tromba, el número 12, Pablo Rodríguez, no pudo concretar, hay una falta personal, vamos a ver, a quién se la marcan, a ver, el número 4, me parece, sí, o el número 5, sale vivo, repone, desde, debajo del tablero, el 15, Révola, a Pozo, eh, Luciano Pozo, era la falta, la primera, Révola anotó, dos puntos más, 46, por 40, adelante el combinado, del oeste santafesino, el número 9, de Ceci Facundo, Rojas anotó, dos tantos más, achica la diferencia, 46, por 42, un minuto, 32 segundos, para que termine, este segundo cuarto, de este partido amistoso, que se está jugando, aquí en el estadio, de Ceci Basketball Club, entre el local, y un combinado, de la asociación, del oeste santafesino, que tiene, a sus dirigentes, presenciando, el partido, aquí, cómodamente sentados, con las autoridades, de la provincia, con, también autoridades, del municipio, vuelve a la carga, el conjunto de Ceci Pozo, la deja, la pelota que, rebota, en uno de los, de los árbitros, era, el número 4, Mateo Ceci, que perdió, la pelota, aquí frente, a nuestro lugar de trabajo, a la carga, el número 5, Gaspar Cuño, amagó el 12, Pablo Rodríguez, la dejó, la sacó hacia afuera, para el número 10, vuelve, Rodríguez a la carga, en bandeja, anotó, dos puntos más, que suman ahora, 50, para el equipo, visitante, 42, se quedó sin gol, Ceci. Sí, realmente, se quedó allí, clavado, en esos 42 puntos, aprovechó, el equipo del oeste, y bueno, sumó, para ponerse en ventaja, ahora, 50 a 42. Hay reposición de pelota, para el equipo local, ahí está, Pozo, que se elevaba, le cometieron falta, y hay tiro libre, del número 5, Pozo, ahora apareció la barra, ahora sí, se despertó de nuevo, la hinchada, y está haciendo nuevamente, ruido alienta a Ceci, porque bueno, lo decíamos, lo que es el partido, se había quedado, se había quedado justamente, en el goleo, en este segundo cuarto. Pozo marcó, uno de los dos tiros, el número 5, está marcando, allí, en, la primera línea defensiva, el más chiquitito de todos, que Ceci ahora, remata, el número 12, del equipo, el combinado del oeste, y se terminó, el segundo cuarto, con este resultado, Barbín, 43 para Ceci, 50 para el combinado del oeste, es el resultado parcial, en este primer tiempo. El equipo de Fabián Riggi, y de Pablo Nozioni, está al frente, habrá un descanso, seguramente, ¿no? Sí, 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 veremos de cuánto es el tiempo, ¿no? que tendrán en este entretiempo del partido, pero sí, va a haber un descanso, antes de que comience el tercer parcial, si te parece, hacemos, una pequeña pausa, un pequeño corte, y volvemos ya con el, segundo tiempo. Perfecto, pausa, y seguimos en un rato. Ahora, podés realizar, todo tipo de gestiones, y consultas, durante las 24 horas, desde tu celular. Comerciales, técnicas, administrativas, y periodismo ciudadano. Escribinos en el chat, más 54, 3404, 5343, 93, o busca el logo de WhatsApp, en cablenet.com.ar. Cablenet, el mejor, y más completo servicio de internet, y televisión digital. retomamos el contacto, aquí con el estadio, Andrés Chapu, Nozioni, están jugando, en la cancha de Santa Paula, hay resultados parciales, por el momento, Bárbara. Sí, ha terminado el primer tiempo, hace un ratito ya, 33, el equipo de Santa Paula, 31, Provincial de Rosario, con este resultado, hay tercer partido mañana. Obviamente, falta todavía, todo el segundo tiempo, pero, lo estamos anunciando, también estamos en vivo, desde allá, así que, damos a conocer los resultados, parcial victoria, para los azules. El tercer partido, se jugaría aquí en Galvez. Sí, mañana, 20 horas, si hay tercer partido, se juega en el Víctor Comelli, así que, ahí se definiría, quién es el que pasa la siguiente etapa. Perfecto, y cómo sigue la Liga del Oeste, Bárbara. Sí, eso también, Ceci hoy está jugando, este amistoso, pero tiene competencia oficial, que se ha pasado para el martes. Próximo martes, aquí, de local, frente a Centenario, es el partido, así que, también estaremos con las cámaras, de CN Digital, en vivo y en directo. Muy bien, retorna, el equipo de Ceci, después de mucho tiempo, aquí a su reducto, a jugar de local. Exactamente, en realidad, uno de los clásicos, que va a jugar de local este año, porque ya ha jugado, con San Jorge, cuando el piso estuvo listo, digamos, jugó el primer partido, que consiguió, con un triunfo, con una victoria, el primer partido de local, el equipo de Ceci, ahora va a jugar, el segundo encuentro, y el clásico, frente a Centenario, este próximo martes. Perfecto, están jugando, el tercer cuarto, el Chapo, un oción, y primer tiro, noto, un triple, se levantó, suelito. Triple, entonces, el Chapo, que suma 16 puntos, ya en el partido. A la carga, el equipo visitante, el número, 10, Alejo Giovannini, la dejó, para Pablo Rodríguez, que no pudo convertir, recuperó la pelota, Alejandro Espigare, que viene manejando, con la mano izquierda, hizo un pase, que no pudo, retener, uno de sus compañeros, y ahora, nuevamente, perdió la pelota, el equipo, el combinado del oeste, Santa Fecino, la tiene, el número 9, del equipo local, Facundo Rojas, le cometieron falta. Sí, se la marcaron al 5, del oeste, a Acuño, así que, primera falta para él, y reposición, para Ceci. Mateo Ceci, para el Chapo, se acomoda, para 3 triples, ¿cuántos? 19 puntos, ya del Chapo, ha convertido, 1, 2, 3, 4 triples, ya en lo que va del partido. Muy bien, el resultado, es favorable, el equipo visitante, 52, a 49, ahí está, el remate, para el número 11, pegó la pelota, en el tablero, Román Chapero, ejecutó un tiro, de 3, el contragolpe, del conjunto visitante, allí está, el número 10, que remata, Alejo Giovannini, no pudo convertirla, tiene Spigare, para 3, Spigare, para 3 triples. Triple, de Alejandro Spigare, que también, eh, ha sumado ya, en el primer tiempo, se reintegra ahora, en este segundo, cuarto del partido, tercer cuarto, en realidad, 10 puntos suma él. Están iguales, 52, hubo un remate, de, Pablo Rodríguez, que es uno de los goleadores, del equipo, del Oeste Santa Fecina. 7 puntos suma, el jugador número 12. El Chapu, viene avanzando, dejó la pelota, para Spigare, Amaga, la sacó afuera, para, el número 4, Ceci, Mateo Ceci, anotó, dos puntos más, para el equipo local, 55 por 54, el resultado. Noche de básquetbol, aquí en la ciudad de Galvez, viene, el número 15, que remata para 3, Andrés Révola, convirtió otro triple, y una andanada de cambios. Sí, 15 puntos suma Révola, y, se vienen en cancha, el número 4, Basualdo, está también Toranzo, el número 9, Mincer, el número 11, sí, y, el número 14, también, Anderegen, son los cambios del Oeste. El Chapu tira para 3, no puede convertir, se viene, Jonathan Basualdo, y, allí está, Felipe Mincer, con el número 11, algo que ver con el profesor. Sí, por supuesto, el hijo de Paul Mincer, el más chico de los dos, los dos jugadores de básquet, bueno, Felipe, jugador del club atlético Santa Paula, en la actualidad. Ingresó, como una tromba, Facundo Rojas, y anotó dos puntos más, para el equipo local, 58 a 56, allí la tiene, Anderegen, la dejó para Mincer, Mincer la sacó afuera, para que remate de 3, larga, largo el envío, recuperó la pelota, el equipo local, con Espigar, y con los bombos, que están alentando, Espigar, el que tiró para 2, quedó corto, el número 14, Anderegen, recuperó la pelota, para el conjunto, del Oeste Santa Fecino, Felipe Mincer, para el 14, Anderegen, que remató, quedó corto también, recuperó la pelota, rápidamente, el número 11, Chapelo, Chapelo la dejó para el Chapo, el Chapo la sacó afuera, para Chapelo, remató de zurda, con la mano izquierda, la pelota pegó, en el aro, la recuperó, casi, casi, casi la pierde, el número 8, del equipo visitante, Esteban Celotti, y ahora, estiro la diferencia, el conjunto, del Oeste, el número 4, Mateo Ceci, ahora, descuenta, 61, a 58, cuando, se está preparando, para ingresar, el número 15, Emiliano Juárez, cuando hay ahora, un doble, que convierte, Román Chapero, se retira el Chapo, bien, allí lo vemos, se sienta entonces, el Chapo, que le reclama la mesa, no sé qué, qué estaba pidiendo, y el que está en cancha, es Emiliano Juárez, jugador de Ceci. Muy bien, se va a Les Pigares, también, se sienta, bien, descansa entonces, Es Pigares, está Sosa, el número 6. Atilio Sosa, es más chiquitito, de la cancha, me parece. Sí, chiquitito de estatura, ¿no? Sí, de estatura, de edad, está Mateo Ceci, también, no sé si tiene más o menos, la misma edad, son todos juveniles, los jugadores de Ceci, también. Otro triple más, con el número 9, Toranzo, anotó 3 puntos más, para, el seleccionado del Oeste, ahora, Emiliano Juárez, remató cortito, y anotó 2 puntos más, 64 a 62, 4 minutos 34, para terminar, el tercer cuarto, de este partido, que estamos siguiendo, a través de las, cámaras de SN digital, aquí, desde, el Club Ceci de Galvez, ahí está, el número 14, Andrégen, que anota, 2 puntos más, para la visita, el número 4, Mateo Ceci, que remató, quedó corto, recuperó, Minzer, Andrégen, que anota 2 puntos más, cuánto, a ver cuántos lleva anotados, Andrégen, suma 8 puntos, y, ahora, el que se sienta, es Rojas, en Santa, perdón, en Ceci, el que ingresa, es Espínola, 3 minutos, 40, 3 minutos, 39, para que termine, el tercer cuarto, el número 10, de Ceci, Eliane Espíndola, está en la cancha, remató, el número 11, no pudo convertir, quedó corto, ahí pegó la pelota, Chapero, no pudo anotar, ahora, remató para 3, Casaca, número 11, el número 8, perdón, del equipo, del oeste, Esteban Celotti, anotó para 3, la recuperó, Mincer, tras el ataque, del equipo de Ceci, hace, rebotar la americana, Mincer tiró para 3, trip, triple de Felipe Mincer, jugador de Santa Paula, que suma 5 puntos, en la noche de hoy, nuevo cambio, se voló, ingresó en la cancha, Maxi Corino, de Trebolense, la tiene, Mateo Ceci, la dejó cortita, para el número 10, Espínola para Juárez, Mateo Ceci, tiró para 3, no ingresó la pelota, viene el contragolpe, rapidísimo, del equipo visitante, el número 7, casi se, se fue por el fondo, de la cancha, la recupera, el número 8, Celotti, es pelota, para el conjunto visitante, va a reponer, el número 9, Gonzalo Toranzo, cuando se sienta, se sienta Juárez, el número 15, de Ceci, y el que está en cancha, es Luciano Pozo, Mincer, la deja, para que tire, para 3, el número 9, Toranzo, 3 puntos más, para la visita, 75 por 62, estamos jugando, los últimos 2 minutos, hay un remate de 3, de Atilio Sosa, para Ceci, que, coloca el tablero, por 10, arriba, el conjunto visitante, Mincer, Felipe, Felipe tiró corto, la pelota que boquea, que salió del aro, prácticamente, le viene el contragolpe, el número 4, Mateo Ceci, la dejó, para que remate, el número 10, Espínola, no pudo convertir, es unida y vuelta, prácticamente, ahora, van y vienen, el más chiquito, ahí está, doble, Atilio Sosa, el número 6, convirtió, 2 puntos más, 75, por 67, falta un minuto, y la pelota, queda en poder, del equipo, del seleccionado, del oeste, y el que está en cancha, es el número 13, Rafael, Escaglia, y se sentó Celotti, Esteban Celotti, ahí está, el americano, Torino, ingresa debajo del aro, con mano izquierda, cambió, y anota, dos puntos más, para la visita, 77, por 67, partido, amistoso, que estamos siguiendo, a través, de CN Digital, la reinauguración, del estadio, Andrés Chapu, no siente, con la presencia, del Chapu, como no podía ser, de otra manera, CN Digital, siguiendo este, acontecimiento deportivo, institucional, social, porque no, porque, toda una barriada, de este sector, de la ciudad de Galvez, el barrio Ceci, está disfrutando, de este evento. está Ander Ejen, perdón, el número 15, Révola, en el oeste, Santa Fe, Sino. Cuando hay un doble más, para el equipo local, Ramán Chapero, Ramán Chapero, sí, que en dos jugadas, puso a cinco, ¿no? El equipo local, 72, para Ceci, 77, para el oeste. Ahí están disputando, la pelota debajo, del aro, la recuperó, Mincer, Mincer la dejó, para Révola, que tira, no puede convertir, la tiene Pozo, Pozo la dejó, cortita, para el número 4, Mateo Ceci, tiró para 3, pelota que pegó en el tablero, viene el contragolpe, rapidito para el equipo, visitante, sonó la chicharra, y terminó, terminó el tercer cuarto, con este resultado. 72, para el equipo de Ceci, 77, para el combinado, del oeste Santa Fe, Sino, cinco puntos de diferencia, después de lo que había sido ya, una ventaja de 10 puntos, un poco más, para el oeste, Ceci volvió al partido, y, eh, se encuentra en esta diferencia, de cinco puntos, para iniciar los últimos 10, minutos del partido. Bien, los más chiquitos, los más escurridizos, de Ceci, a toda velocidad, buscaron el, el descuento, y lo lograron, ahora, regresa el Chapu, al quinteto, al quinteto titular, y el número 10, Elian, es, a ver, contame, una camiseta distinta, el número 10, es Espínola, Elías Espínola, ah, perdón, el otro, es Capitanelli, Joaquín Capitanelli, es uno de los juveniles, de Ceci. Bueno, tenemos dos números 10, entonces, el número 10 de la camiseta, como el resto, es Espínola, el número 10 distinto, es Capitanelli. Bueno, el Chapu tira para, tres, no pudo convertir, estamos jugando, los últimos 10 minutos, de este partido amistoso, que forma parte de, los festejos, de la reinauguración, del Chapu Nozioni, a la carga, el número 9, quedó corto, la recupera, el número 10, Espínola, Elían Espínola, el 10, ¿verdad? Sí, Elían Espínola, uno de los jugadores, que llegó este año, el equipo de Ceci. Hay, reposición de pelota, desde el fondo, de la cancha, la tiene, el número 15, Révola, un lanzamiento, de la casaca, número 6, Toranzo, no pudo convertir, la tiene, el Chapu, la dejó cortita, para Espínola, hay falta, personal, tiene dos camisetas, número 10, Ceci, en la cancha, una, la de las mil rayitas, y la otra, cuando el número 12, Bruno Ceci, convierte, dos puntos más, ahora, se van cambiando las camisetas, es barrera, el número 2, barrera, perdón, pero claro, van cambiando las camisetas, para ingresar, por eso la confusión, a la carga, el conjunto, de la selección del oeste, el número 9, Gonzalo Toranzo, vuelve a anotar dos puntos, el resultado, es 77, por 73, cuando faltan, ocho minutos, 50 segundos, el Chapu, la pide, se la dejó, al número 7, Boeres, que tiró de 3, triple, 79, por 76, cuando faltan, ocho 30, para terminar el partido, el número 3, se la dejó para Rébora, con, con una bandeja, zurda, convirtió, dos puntos más, para el conjunto, visitante, enchufadísimo, el Chapu, ahí viene la pelota, larga, la manotea, espíndola, espíndola, saca, desde el costado, el equipo visitante, la tiene el 15, Rébora tiró para 3, no pudo ingresar, no pudo convertir, insiste, ahora, otro de los jugadores, el número 6, del equipo visitante, Lázaro Tonato, ahora sí, el que ingresa, con la camiseta 5, distinta, también, ese sí es Bruno Ceci, Mateo Ceci, Bruno, Bruno Ceci, ahí está, bien, estamos, en los últimos, 7 minutos de partido, que usted está siguiendo, a través de la pantalla, del CN Digital, contragolpe, para el equipo, amarillo, la pide el Chapu, la tiene ahora, el número 7, Boeris, se la dejó para el Chapu, que tiró de 3, quedó corto, y los bombos, que se hacen sentir, viene el número 6, Tonato, está en el fondo, de la cancha, se la dio, de faja, para Rébora, no pudo, no pudo convertir, recuperó otra vez, la salida, con la pelota, el conjunto amarillo local, va a haber otro cambio, tira, el número 5, Ceci, no pudo convertir, el 12 para Pablo Rodríguez, que quería ingresar, pero perdió la pelota, y hay un cambio, y ahora el que ingresa, es Tobías Campana, el número 6, también con una camiseta distinta, otro de los invitados, de la noche de hoy, en Ceci, un jugador también, de acá, del amarillo, Tobías Campana, Tobías Campana, exacto, está en el rectángulo, ahora si la tiene otra vez, Tobías Campana, para 3 quedó corto, el Chapo está, con el toro, Paladino, y con su hermano, va a jugar, va a jugar, claro, se van a poner la camiseta del oeste, ahora, seguramente algunos minutitos, para finalizar este partido amistoso, ahí está, el cambio, el Chapo, que ingresa por el número 12, Rodríguez, y va a jugar también, para el combinado del oeste, y el toro Paladino también, creo, a ver, sí, ya lo vemos, no, si quiere ver una que, claro, no, no había camiseta, pero bueno, es la del oeste, también la tenemos al toro Paladino, jugando para, para esta visita hoy, ahora está la fiesta del básquetbol, que estamos viviendo aquí, en el Club Ceci, con la presencia de Andrés Nocioni, que ahora está con, la camiseta del oeste santafesino, tiró para tres, no pudo convertir, la tiene Tobías Campana, allá viene el remate de tres, de este, chiquito, el número siete, Franco Poeris, se van consumiendo los, los últimos minutos, de partido, con Andrés Nocioni, y el toro Paladino, vistiendo, la camiseta, de la asociación del oeste santafesino, quedó corto el Chapo, se viene, el número ocho, el siete, Poeris, la dejó para Tobías Campana, ahí está, la volcada espectacular, del número doce, Barrera, el resultado, es 84, 84, por 78, cuando ahora el Chapo, anota dos, anotó para, anotó para el oeste, dos puntos el Chapo, 87, 78, quedan cuatro minutos, nada más, 50 segundos, Tobías Campana, que remató, el toro Paladino, que la recuperó, la dejó cortita, para que salga, raudamente, el número trece, Scaglia, remató, para tres, no pudo convertir, recuperó la pelota, nuevamente, el número trece, Rafael Scaglia, la entregan para el Chapo, ahí está, viene el remate de tres, quedó corto, el Chapo remató para dos, no, bueno, se están divirtiendo, se están divirtiendo los chicos, no, sí, sí, realmente, era para eso, no, para que pudieran jugar, y bueno, que, premio, no, que pudieran jugar al lado del Chapo Nozioni, así que así lo han tomado también, y se nota también en estos últimos minutos del partido, algunos cambios en Ceci, está de nuevo Pozo, está Chiapero, está Mateo Ceci, en el equipo local, Juárez también ingresó, bueno, se renovó completamente el quinteto de Ceci. Partido, amistoso, que, ya va llegando a su fin, y con la barra, de Ceci, alentando, ¿no? Sí, están, la hinchada estaba escuchando, están pidiendo por el Javi Ceci, quieren que entre el Javi Ceci también. Bueno, no se anima, Javi, no está cambiado, no. No está más claro, no se puso los pantalones, exactamente. Pozo anota dos puntos más. Galvez está viviendo una fiesta, estamos aguardando resultados de lo que está ocurriendo en Santa Paula, en minutos nada más vamos a tener seguramente alguna novedad, es importante lo que está sucediendo allí en el estadio Víctor Comelli, porque si Santa Paula no gana, tiene que jugar tercer partido mañana por la noche, ¿no? Sí, si Santa Paula gana hoy, si gana hoy, mañana juega tercer partido, porque perdió el primero de visitante, así que estamos a la espera y va ganando por lo menos en el primer tiempo. Número 11 remata para 3, la pelota que pegó en el aro, la tiene el Toro Paladino, faltan 2 minutos 38. El Chapu, el Chapu para 3, tiró, quedó corto, la recuperó Pozo, contragolpe del equipo de Ceci Basketball Club, se le escapó la pelota, qué lástima. Número 5, Gaspar Cunio, que anota dos puntos más para el equipo visitante. Y ahora es Costa Grande, Thiago Costa Grande, el número 13, otro de los juveniles del club, ingresa en lugar de Emiliano Juárez. Costa Grande, el número 13. Bueno, y los cambios en el oeste, también se cambia el Quinteto, se retira en el Toro Paladino, el Chapu, uno Sioni, lo vemos ya a Basualdo, lo vemos a Giovannini, está también el número 14, Ander Ejen, el número 8, Celotti, y también el número 9, Toranzo. Y apenas finalice el Cotejo, vamos a tratar de registrar algunas notas, con los principales protagonistas de este espectáculo, ¿verdad? que ha sido realmente una fiesta para esta gran barriada, para toda la ciudad de Galvez, por cierto, porque, como ustedes saben, Galvez respira básquet. hay mucha pasión por este deporte, aquí en nuestra ciudad. El número 11, el equipo de Ceci con izquierda, quiso convertir, lo hizo Atilio Sosa. Un minuto, 55 segundos, son los que restan para finalizar este partido. Va a reponer desde el costado, el número 10 del oeste, Alejo Giovannini. Tenemos resultado de Santa Paula, está perdiendo 71 a 57, en el último cuarto, quedan 4 minutos 30, para que termine el partido. Tiene que ganar sí o sí Santa Paula. Exacto, con este resultado estaría quedando eliminado de la competencia. Ahí está el número 4, remata para 3, quedó corto, Costa Grande que iba, a buscar el rebote. El número 4, Basualdo, que recuperó la pelota, la dejó en manos del 14, Anderegen, penetra Anderegen con, con mano derecha, anotó dos puntos más. Un minuto 54, resultado. 86 para el local, para Ceci, 91 para el equipo del oeste santafesino. Siete puntos, la diferencia. Vamos a ver si, el Chapo ya está nuevamente con la camiseta de Ceci. Va cambiando de color, el Chapo, vuelve a la cancha, entonces, en este último minuto, ya, el minuto 40, del partido. Ahí remató de 3. 89 a 91, está cerquita, eh. Le acerca, se acerca el equipo de Ceci, ahora con el, refuerzo del Chapo, a ver si puede, ganar el partido. Quedó corto. El número 6, Atilio Sosa, la pelota en manos, de, de Ceci, ahora el Chapo tiró para 3, tiró la pelota, que rebotó en el tablero, y termina. La pelota en manos, Bueno, están intentando, eh, solucionar, ahí está, se había quedado tildado, el tablero, por eso el ruido, aturdía realmente, eh. Bueno, ya lo, lo pudieron solucionar, quedan 53 segundos. 53, exactamente. Muchas gracias, Bárbara, había quedado aturdido. También. remata para 3, el número 4, Mateo Ceci, no pudo convertir. El contragolpe, con el, al número 10, Alejo Giovannini, Basualdo, quiere penetrar, el número 8, Celotti, convierte 2 puntos más, 93 a 89, Atilio Sosa, el más chiquitito, anota 2 puntos más, para Ceci, Faltan 43 segundos, nada más, para que termine el partido. Número 14, Anderegen, remata el número 9, Gonzalo Toranzo, no pudo convertir. Nuevamente Sosa, Sosa para el Chapu, el Chapu para Sosa en bandeja, la dejó para Costa Grande, Costa Grande para Chiapero, corto. Y se termina, se termina, son los últimos segundos, de este partido amistoso, que Ceci apuró, con el oeste santafesino, 93 a 91, 93 a 91, buscan el empate, quedó corto, remató para 3, Chiapero, y final, 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 partido amistoso, combinado del oeste santafesino, con el Ceci Básquetbol Club, cerrado aplauso, para la reinauguración, del estadio Andrés Chapu Nozioni, aquí en la ciudad de Galo, 93 a 91, el resultado final, de este encuentro, que realmente fue una fiesta, aquí para la gente del Club Ceci. retornamos en un rato, vamos a registrar, registramos alguna nota, vamos a ver si podemos hacer alguna nota, con los protagonistas de esta noche, vamos a ir bajando al campo de juego, de a poquito también se va yendo de la cancha, de las tribunas, vamos a ir bajando rápidamente, para llegar adentro de la cancha, ya allí vemos en el medio de la cancha, los jugadores tanto de Ceci, como de este combinado del oeste santafesino, que le han dado color justamente a esta noche, de inauguración, de reinauguración del piso de este estadio, y van a hacer seguramente una foto grupal, con cada uno de los participantes, de los que se han sumado, a esta fiesta que tuvo el básquet en nuestra ciudad, todo el plantel de Ceci, el Chapu Nocioni, el Toro Paladino, y estos jugadores actuales, de este santafesino, de diferentes equipos, de la primera división, que han dicho que sí a esta propuesta, a esta iniciativa, para divertirse, para darle color, para darle básquet a este nuevo piso, que tiene el Andrés Chapu Nocioni, y allí la foto final, de lo que fue esta noche, y este fin de semana de actividad, que tuvo la institución amarilla. Bien, ahí estaba, a ver si podemos, Barbie, con Andrés Nocioni, a ver si lo podemos, estamos, intentando, a ver si intentamos, hablar con Andrés Nocioni, Chapu, estamos, estamos en vivo, para, CN Digital, Chapu la cámara, bueno, que alegría, volver con, con la camiseta, como, como te sentiste, como viviste este momento, ah, bien, bien, la verdad que el juego es, bueno, se lo han llevado, se lo han llevado, lamentablemente, a ver si puedo, podemos, podemos, registrar alguna, alguna otra, alguna otra nota, eh, se lo llevaron, a ver, Andrés, 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 bueno, qué fiesta, ¿no? ¿te imaginaste retroceder, 30 años atrás, un poquito más? Sí, la verdad que sí, muy, muy emotivo todo, la verdad que el partido, es lo de menos, lo importante es lo que se hizo acá, ¿no? Todos los, los arreglos del estadio, el piso, la comodidad para los chicos, la verdad que, estamos muy orgullosos de lo que se hizo, y, y bueno, feliz de estar presente en un partido, que bueno, nos divertimos mucho. La gente respondió, la gente del barrio, respondió, y de alguna manera, la dirigencia política también, han acompañado todo en esto. Sí, sí, la verdad que todo esto, es ayuda de, de mucha gente, ¿no? No, no es solo una persona, acá hay, mucha gente que participó, que ayudó, y, y que, esto se haga posible, ¿no? Que todo esto sea, una realidad, así que la verdad, muy feliz y contento por esto. Bueno, gracias por todo, en nombre de toda la barrigada, dale, dale, gracias, un saludo muy grande a todos, y bueno, nos estaremos viendo, como siempre. Gracias, Andrés Nocioni, a ver, Javi, Javi, otro protagonista con el Chapo, estaba muy feliz, ¿no? Sí, sí, muy feliz, la verdad que, estamos todos muy contentos, quiero agradecer a ustedes, Jorge, a vos, que, que tuviste que hacer la conducción, eh, bueno, a Chapo, a Toro Paladino, que, que son dos amigos, y que, bueno, que hoy estuvieron presentes acá, y a toda esta gente, viste, la verdad que el estadio quedó hermoso, y, todavía falta, y vamos a seguir laburando, para que quede cada vez más lindo. ¿Qué le falta? No, algunos detalles, hacer mejor un poco, el tema de las tribunas, que tuvimos poco tiempo, y, y bueno, nada, después, pintura nueva, luces nuevas, piso nuevo, la verdad que, estamos muy contentos. Gracias, Javi, A ver si lo puedo, acercar también, a, a la imagen, al toro. Bueno, gracias por estar, eh. No, bueno, muchas gracias, la verdad que contento, porque, sé todo el esfuerzo que lleva, tener todo este tipo de, de, de mejoras en un club, con la situación que estamos viviendo con el país, bueno, poder estar acá en este momento, disfrutando con amigos, y, la verdad que me siento muy contento, y agradecido de la invitación. Físicamente, ¿cómo te encontró? No, es mal, mal, sinceramente, hace, no sé, 8 o 10 años que uno piso una cancha de básquet, eh, para jugar o correr, y bueno, eh, pero bueno, hoy, más allá de todo eso, la idea de pasarlo bien, divertir, estar en un momento tan importante como este. El objetivo era otro, ¿no? Este, ver este, que este estadio vuelva a resurgir. Por eso, sí, 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 la idea era esa, ¿no? De, de todas estas cosas lindas que la hacen, sobre todo para los chicos que, que, que vienen a jugar al básquet acá, y que, que vayan cosas mejores, y más importantes para el desarrollo de ellos, eso es lo importante, ese es el, el fin que todos venimos para disfrutar, y que estas mejoras se sigan celebrando. ¿Seguís ligado al deporte, Toro? Sigo ligado, yo sigo como representante de jugadores, y tenemos la marca, bueno, esta marca de indumentaria nuestra, así que seguimos con el deporte. Gracias, muchas gracias. Gracias, y bueno, eh, felicitaciones por esto, bueno, por la compañía tuya también. Muchas gracias, y gracias por la invitación. Leandro Paradino, el toro, a ver si, de esta manera entonces, podemos ir cerrando, ¿nos queda algo más? ¿No? Gracias a nuestro cámara, entonces. Por supuesto, gracias a, bueno, Lázaro que nos estuvo acompañando, Joaquín estuvo también en los estudios, y bueno, toda la producción, porque como decíamos, estuvimos en vivo desde aquí, desde CESI, también estamos en vivo desde Santa Paula, para, bueno, llevar las dos alternativas de este sábado, una gran fiesta hoy aquí en CESI, y bueno, lo cerramos de esta manera, y allí lo escuchábamos al Chau, pues gran protagonista también, de esta nueva reinauguración. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chau. 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 Llegaste de trabajar y decís ¡Ay! Voy a mirar tele, voy a mirar mi serie favorita ¿Perdón? ¿El tele? ¿Los teles? ¿Fútbol? ¿Dibujitos? Bajate Fan, la nueva app de CableNet Podés ver tele en el celular y hasta en tres dispositivos móviles a la vez Es recontra fácil Bajate Fan, la nueva app de CableNet Ahora, podés realizar todo tipo de gestiones y consultas durante las 24 horas desde tu celular Comerciales, técnicas, administrativas y periodismo ciudadano Escribinos en el chat Más 54, 3404, 534393 O buscá el logo de WhatsApp en CableNet.com.ar CableNet, el mejor y más completo servicio de Internet y Televisión Digital Orgán, la nueva app de CableNet Gracias.